Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Jan Payano, profesor de curso de Biología. Ustedes se preguntarán, ¿qué hago aquí? No he secuestrado a tu miss, ¿ok? Ella se va a ir a incorporar ya en las próximas sesiones. El día de hoy vamos a realizar nosotros la sesión de tejido nervioso. Me he comentado de que el día de hoy les toca realizar la clase de tejido nervioso, ¿ok? Vamos a desarrollarlo con todo gusto para todos ustedes chicos, ¿ya? Bien, hay que recordar que el tejido nervioso es un tejido también del cuerpo humano. Al igual que el tejido epitelial, al igual que el tejido conectivo, al igual que el tejido muscular, ¿ok? Y tiene, y tiene, y tiene capas como origen, tiene como origen capas embrionarias, ¿recuerdas? ¿Cuáles serán esas tres capas embrionarias? El ectodermo, el mesodermo y el endodermo, ¿ok? ¿Quién me dice qué capa da origen al tejido nervioso? A ver, si recordamos, piensa un segundo y responde, ¿ok? La capa embrionaria que va a dar origen al tejido nervioso va a ser el ectodermo, ¿ok? Ectodermo, ¿ya? Así como le da origen al tejido epitelial, también le va a dar origen al tejido nervioso, ¿ok? Muy bien, recordar que en el mesodermo, pues, tenemos al tejido epitelial, al conectivo muscular y finalmente en el endodermo solamente al tejido epitelial, ¿ya? Muy bien, es el tejido que detecta cambios que se producen en el ambiente externo y dentro de nuestro cuerpo, ¿ok? Perfecto, el tejido nervioso entonces va a coordinar, va a integrar todas las respuestas que el cuerpo va a emitir ante un estímulo Ejemplo, lo que es muy importante en la biología, chicos, son los ejemplos para entender estos conceptos que muchas veces pueden ser bastante complicados Tenemos una velita, ¿ya? Oye, cuando tú pones de casualidad tu dedo, ¿qué es lo que haces rápidamente? ¿Te quedas ahí esperando que la velita queme calcine tu dedo? O rápidamente si tienes fuego, retiras Retiras, ¿cierto? Eso es lo que hace al tejido nervioso Detectar los cambios producidos fuera y tanto dentro del organismo Para coordinar e integrar todas esas respuestas en cuestión de segundos, de milisegundos Donde tu cuerpo va a emitir justamente una respuesta ante ese estímulo, ¿ya? Entonces, el tejido nervioso va a constituir órganos del sistema nervioso Como, por ejemplo, ¿cuál profesor? El cerebro, el cerebelo, el tronco encefálico, la médula espinal, ¿ya? Va a constituir todos estos elementos Ahí está el cerebro, la parte baja del cerebelo, el tronco encefálico y la médula espinal ¿Qué células van a conformar a este tejido nervioso? Ahí está, las neuronas Facilito, ¿cierto? ¿Cuál es el tejido nervioso? Neurona, pues Por supuesto ¿Y quién me dice cuál será la segunda célula implicada, relacionada con el tejido nervioso? ¿Mmm? ¿Alguien? Ahí está, las neuroglias, ¿ok? Las neuroglias Entonces tenemos neuronas y tenemos neuroglias, ¿correcto? Muy bien, chicos Continuamos La neurona va a ser la célula más importante del tejido nervioso Va a poseer un alto grado de especialización Recuérdalo bien, alto grado de especialización Sin embargo, ¿ok? Sin embargo, pierde o ha perdido la capacidad para poder reproducirse Es decir, no se regenera Por eso cuando tenemos pacientitos, personas Que sufren de Alzheimer O sufren de enfermedades degenerativas del sistema nervioso Lamentablemente no podemos formar nuevas Nuevas redes neuronales Porque la célula no se regenera La célula muere y ya fue Así de simple ¿Ok? Muere y ya fue ¿Ya? No solamente las neuronas También los miocitos Ya son las dos únicas células Que terminan su proceso de división En una subfase de ciclos Y en celular llamada fase G0 ¿Ok? Entonces no se regenera ¿Ya? Pero si tiene un alto nivel de especialización Por eso que la respuesta es inmediata Es en milisegundos ¿Ya? Y esta neurona Por lo tanto se va a hacer Importante Va a ser la unidad anatómica y funcional Del tejido nervioso Muy bien Ahí está la célula representativa La neurona Y si tú te das cuenta La neurona tiene pues algunas partes ¿No? Por ejemplo la parte Esta parte de acá Toda esta parte de acá Lleva el nombre de cuerpo o soma ¿Ok? Cuerpo o soma Y este centro que tú ves acá Lleva el nombre de núcleo ¿Ya? Lleva el nombre de núcleo No te olvides Cuerpo o soma Núcleo ¿Bien? Tiene una prolongación Única Y larga ¿No? Prominente Llamada Axón ¿Ok? ¿Y por qué va a ser importante Al axón? Porque por ahí va a pasar Todo el estímulo Que captan pues estos Estas dendritas Estos receptores Y que las se va a integrar Al cerebro Y que luego de ello Va a generar una respuesta Ante ese estímulo Si tú te das cuenta Mira profesor Pero ya está bien El cordón del medio Es el axón ¿Qué cosa es estos Estos cubos amarillos profesor? Bueno Estos cubos amarillos Tienen un nombre Que se llama Mielina Y ustedes me preguntarán Profesor ¿Y qué es la mielina? Bueno La mielina Te comento Que es Un Un ¿Cuál? Un lípido ¿Ok? Es un lípido Que se va a encargar Específicamente De transmitir El impulso eléctrico Pero de forma Saltatoria De forma Saltatoria ¿Ok? Muy bien Entonces no te olvides De las vainas de mielina Y si te das cuenta Este axón Termina en unas Prolongaciones terminales Llamadas Teledendrones ¿Ok? Muy bien Esta es la parte De la neurona ¿Ok chicos? Ahí están Las dendritas También Que son prolongaciones Múltiples Que van a nacer Del cuerpo Soma Y que van a captar Ese estímulo ¿Ya? No te olvides El núcleo El axón Y estas Este Estas Vaya terminales Estas prolongaciones Terminales Llevan el nombre De Teledendrones ¿Ok? Que vendría Ser básicamente La prolongación Final del axón ¿Correcto? Muy bien Bien Como habíamos dicho Entonces Las neuroglias Van a ser Las células Más abundantes ¿Ok? Hay aproximadamente 10 neuroglias Por cada neurona ¿Ok? Y ustedes dirán Pero profesor ¿Por qué tanta neuroglias? Porque las neuroglias Van a encargarse De la protección De la nutrición Del mantenimiento De las neuronas ¿Ya? Si no las neuronas Rápidamente Se deterioran ¿Ok? Ahí por ejemplo Tenemos como ejemplo De neuroglias Al astrocito O también llamado astroglia ¿Ya? Tenemos a la microglia Tenemos a las células ependimarias Tenemos a los oligodendrocitos O también llamados oligodendroclos ¿Ok? Dentro de las propiedades Que va a tener El tejido nervioso Hay que entender Y hay que recordar Que las principales propiedades Son la excitabilidad Que presenta pues Cada neurona Es decir Cómo reaccionan Ante estímulos Y cómo generan Potenciales de acción ¿Qué es un potencial De acción profesor? Es la respuesta Es ese impulso nervioso Ya en proceso De ser efectuado ¿Ya? Y que se propagan De una a otra Porque es toda una red ¿Ya? Es toda una red Ahí está Mira Y ya ese proceso En el que las neuronas Se afrontan Se afrontan Y Transmiten toda La información Captada Por el ambiente El externo ¿No? Al ambiente interno Lleva un nombre Que lleva el nombre De sinapsis ¿Ok? Muy bien Muy bien Dentro de las funciones También del tejido nervioso Va a ser justamente La de Transmitir potenciales De acción ¿Ya? No te olvides ¿Ah? Transmitimos potenciales De acción Que van a ayudar a coordinar Las actividades del organismo ¿Ya? Este tejido nervioso Va a realizar funciones Especiales Como por ejemplo La percepción De sensaciones Visión Olfato ¿Ok? ¿Ok? El tacto El pensamiento Los recuerdos La coordinación muscular La regulación De la secreción Blandular Entonces si te das cuenta Hay más de una función Que está relacionada Pues Con la integración Del tejido nervioso Como tal ¿Ya? Y es que por ejemplo En nuestra piel Tenemos receptores Sensoriales Que captan rápidamente Estímulos muy específicos Como por ejemplo Temperatura ¿No? Dolor ¿No? Los famosos Nociceptores ¿Ya? La presión Los barroreceptores ¿Ok? Que van a detectar Todo esto ¿Para qué? Para Enviar toda esta información Al sistema nervioso Al cerebro ¿No? Y emitir una respuesta Como tal ¿Ok? Muy bien Continuamos Ahí están ¿No? Dentro de esto Tenemos pues Que las Que las neuronas Van a ser Las células Representativas Del tejido nervioso No se van a regenerar Como ya te había comentado Van a transmitir El impulso nervioso A través de qué De esa prolongación Única Llamada Axo ¿Ya? Entonces Es la célula Más importante Del tejido nervioso Y las neuronas Van a Van a complementar Esa función realizada ¿No? Son las más abundantes ¿Ok? 10 a 1 Recuerda 10 neuronas Para una neurona Y existen 4 tipos ¿No? Las astrocitos Los oligodendrocitos Las células Epidimarias Y las células De Schwann ¿Ya? Muy bien Entonces Para rebobinar Chicos ¿Ya? Tenemos pues De que El tejido nervioso Es un tejido Es un tejido Integrador Un tejido Que reconoce Estímulos externos Procesa Esos estímulos Externos Los integra Y finalmente Emite una respuesta Emite una respuesta Estamos Por ejemplo Viendo una película De terror Estás tan Concentrado Que todos Tus receptores Han captado Esa información De miedo Oye ¿Qué es lo que te pasa Cuando ves una película De terror Y estás solo En tu casa No te comienzas A sugestionar Y decir Pucha Ahorita sale La del conjuro Ahorita sale El títere ¿Por qué? Porque Tu sistema Captó Esa información De miedo Captó Esas imágenes De terror Y entonces Tu cuerpo Se queda Con esa información Se queda Con todo Ese Contenido ¿Ok? Que lo va a expresar Y lo va a representar ¿A través de qué? A través De las respuestas A esos estímulos ¿Ya? Entonces Así funciona Chicos El tejido nervioso No te olvides Dos tipos de células ¿Cuáles eran? Neuronas Sin capacidad De regenerar Pero muy Pero muy valiosas Y las neuroglias ¿Qué van a ser? Aquellas que le van a conferir Protección Soporte A la neurona Para que Digamos Prolongue su estadía ¿Ya? Para que prolongue su estadía Bien muchachos Entonces ahí nos quedamos Ha sido un gusto Verlos a ustedes Hasta la próxima Vamos a ver سبens ¿No? Lo vio Es 帰